Bucs y Esquits 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 Hoy habrá ser Nos juntamos en el patio la gente que entra en verdad otra vez nos hacemos la banalía Entrando me dejo a ver tirando piedras y simparando beber No nos gusta el apieste los rompeamos a los montujeres Bucs y Esquits 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 Iremos a hacer el cabla juntos para fugir mientras los viejos suelten los finales al real Daño, vino y bueno los flings no existe el volumen el patráfico bar nunca vais aquí sociales esta es esta condición Que nos de patrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!